señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo del punto señoras y señores el día de hoy tenemos a roberto saint señor muy bien muy contento güey hace mucho no te veía te ves fresco renovado me gusta como luces muchas gracias y bueno muchas gracias güey vamos a ver cuántos años tienes veinticinco veinticinco según yo me va más ruco no sea más acabadito más así que la vida no me ha tratado bien mal look yo creo pero no te ves acá ya ya no o sea no según yo el no dormir bien el traer malas dietas todo eso pero ya últimamente estoy durmiendo mejor que vamos bien vamos bien quiero pensar yo bien vamos al punto tengo varias preguntas que hacerte como para pues conocernos un poquito más y en general pues dudas que tengo en torno a tu persona a mano lo escribes sí 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 pues de todo este ok de antemano sabemos que eres bueno no sé de las personas menos atléticas que existen claro cómo fue que te aceptaron para la velada del año pues yo creo que a lo mejor me lo sigo preguntando en muchos sentidos todavía pero es como que andaban buscando un nuevo concepto de que se vieran muchas alturas no o sea como de muy altos muy chiquitos y pues yo soy el más chiquito de toda la categoría más más enano sí sí yo mido uno 67 el más alto mi uno 93 ajá sí 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 va a estar divertido cómo te has preparado para sólo pelear cinco minutos porque no va a ser una pelea o sea estelar así de que rán rán claro no es de hecho es menos voy a pelear solo dos minutos dos minutos sí o sea es lo mínimo que voy a pelear o sea si gano me quedo si gano me quedo y sigo pero si no gano pues nada más son dos minutos el de ida y el de vuelta cómo funciona el formato de la pelea o sea es es del 1 al 10 o sea son 10 peleadores 10 peleadores en la pelea que tú vas sí 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 y un día antes en el pesaje vamos a sacar un papelito y depende no sé si yo soy el 1 yo escojo si quiero ser el 7 no el 2 ya se ponen el 4 y así 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 hasta que se complete los 10 números el día es obvio pues el que le quede no no pues si te dieron un gran espacio es como un royal rumble no pero de un royal rumble pero un poquito más como enfocado a rompanse la madre real no o sea no tanto de que se vea muy atlético muy acá vistoso sino rompanse la madre como te has preparado o sea si estás yendo con un sí estoy yendo ahorita hay cuatro entrenadores que me están echando la mano ahí les mando podemos ver tu conejo no no tienes no no tengo prefiero no prefiero no este si está padre es que no sé si te pasa igual pero izquierdo derecho el derecho esta vez está mejor sí sí mira o sea ya de mínimo ya es algo ya se ve o sea ya ajá porque pues yo era muy o sea todo esto que ves aquí súper agultadísimo y mamado antes era aquí muy abajo será grasita grasita de quedarme acostado y así a veces ahorita está más padre ok ok a ver dice tienes varios canales de youtube no tienes dos no sólo uno tienes el de un poco de robert no es mío es tuyo no es mío no una persona muy inteligente sube todo el contenido que yo hago en twitch y lo resube y ya así con eso pues ya él gana dinero o sea yo platiqué con él le dije oye qué pedo dame el control y me dijo ellos que con esto pago mi universidad hace como tres años cuando el canal tenía diez mil subs ahorita tiene creo que cuatrocientos mil y monetiza bien verga y ya creo que ya no paga su universidad nada más con eso sino ya ya le va muy bien era la felicitación que tenía de ese canal pero no es tuyo sí este entonces tú de qué tienes haces investigaciones no sí de terror de terror últimamente andamos este original sí sí es que vi contenido ahí y dije se me hace interesante los asesinos seriales de todo esto y pues ya ahí simplemente empecé a investigar a echarme documentales a intentar meterme la narrativa no de todo este es como tipo droz o tipo doctor no no más bien ese porque droz y edita más bien es como un un intento de podcast porque no lo subo ni spotify ni nada de eso pero es como un intento de podcast de hacerlo así ok 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 ahora le va a ver cuando lo veo estuvo buscando como en general porque te peleaste con juan guarnizo que me peleé con juan guarnizo no encontré no encontré cuando justo fue como que el desmadre lo extraño mucho y todo hay un clip mío diciendo eso de repente diste así de que que extrañabas más de eso a la madre como que lo más extrañabas a él porque se pelearon esto ya tiene no pero ya tiene dos mil veintiuno creo pues es que en esa época estamos muy unidos no el grupito y nos separamos y tú entiendes de eso pero nos separamos por diversificación de intereses o no les iba mejor otros peor tú entiendes de eso y pues básicamente este él empezó a hacer colaboraciones con otras personas y tú entiendes de eso y este y a final de cuentas como que hubo ahí un choque hicimos un chupi en la peda muy mal y dijimos ya sabes el alcohol se quejaron porque le estaba yendo bien pues sí básicamente de que nos abrió hacia la chingada y dijimos pues ya cuando nos abrió más bien con seis o más amigos no se hizo más amigos se abrió un puente con ustedes así se sintió que el nos estamos quedando no nosotros seguimos aquí en sí pues sigue un poquito en el sentido de de estaba padre el grupo juntos no y pues ya ahorita ya enojaló entonces sí pero ya nos arreglamos ya estamos muy bien qué bueno qué bueno qué bueno adores increíble ok consideras que tú eres el félix de esos cuatro el félix de esos cuatro pero cómo definirás el félix hoy en día pues sí muy parecido a ti un poco sí ok pues no sé no todavía no llego a los 30 no le canto el tiro niña de 18 por otro lado como que siento que todavía nos llevamos muy bien no sé ustedes cómo se están llevando con félix ahorita entre todos a lo mejor son muy amigos a lo mejor y no sí muy bien sí todos todos completamente ok genial pues eso no creo que es la primera persona que me dice eso no lo había pensado quizá tengo que cambiar muchas cosas porque se juntan o sea este grupo de esos cuatro porque se juntaron pues estábamos haciendo streams y literal empezamos a colaborar de que ya sabes un día esto un día el otro un día tal y a la gente le empezó a gustar que nos juntamos específicamente ese grupito ella aún era uno famoso alguno de todos empezaron siendo nadie es no no de ya era muy conocido de ya tenía como su buena comunidad armada y yo creo que en esa época eran de de alcapón los que eran los más chingones de todo twitch entonces pues sí yo yo vi ahí a adet y nos juntamos con él con juan y con barca y pues de ahí arriba a las nubes si no manches qué cañón ok y te gustan ejemplos no 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 es una chica muy guapa no eso no se lo puede negar a nadie igual que muchos streamers mucho todo no fíjate que no llevamos mucho tiempo de amistad no te acabo de decir que es muy guapa este pero no fíjate que nunca hemos cruzado como esa línea y creo que pues ni con ella ni con ninguna amiga streamer muy cercana o sea no nunca sea nunca lo hemos buscado pues es más onda gay por así decir no 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 tampoco no 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 o sea es más como fuiste en algún momento monaguillo no sí 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 si tú eres la pinta tuviste alguna alguna ofensa algo como de algún delito algún delito no que yo recuerde no o sea sí 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 como monaguillo tienes varias tareas importantes tienes que cargar una cruz de la entrada no 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 o sea tú dices cargarla así nomás es una cruz de oro porque las iglesias tienen mucho dinero y ya vas de la entrada hacia allá y le pasas al padre eso es como sustente de mago de cancito ah claro sí 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 de can de cancito ahora sí te pagaban no era como que no tú pagas no te pagamos no no de hecho no me pagaban tampoco o sea yo quiero pensar que ahorita sin importar todos los desmadres que he hecho pues dios me va a aceptar bien padre ahí arriba sabes quieres eso espero o sea si no es así pues mucho tiempo de gratis eso sí ando de gratis eso sí así fuiste monaguillo y también fuiste grafitero grafitero es correcto sí a todo dar ahí no pues no tanto o sea sí sí me llegaron a subir varias veces a una patrulla me espantaron espantaron güey porque gracias a dios pues porque es un delito güey o sea grafitear no 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 pero hay lugares como legales donde puedes grafitear claro pero no eres un grafitero grafitero no 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 ni siquiera enseñan su cara no o sea eso sí pero me refiero hay lugares que son paredes legales que tú le tocas y ahí puedo pintar su pared y ya te dicen así chingón o sea de veras y están rayadas tú pedías permiso para siempre de veras sí 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 si no es medio nerd no así de grafitero si soy grafitero me deja pintar cuál es tu placa cuál era tu placa tu sein si mi amor roberto sein pues de ahí sale el sein sí que tiene güey no no está bien güey suena cabrón sí es con que respeto al sein ok a ver señor dice estás de acuerdo que a pesar de tu preparación de boxe félix si todavía te puede dar en la madre sí yo creo que sí yo creo que con a ver depende estamos borrachos los dos están borrachos sí o sea no muy borrachos pero sí ya están ya están gritando ok porque tú tomas no también tomas ya no ya no ya no ya no le bajé un chingo sí obvio todos los días pero me vi a lo mejor ya me veo más táctico más bonito sabes más como intentando por ahí a ver la defensa tengo la defensa félix está loco así te puede dar un volado así de vértebra no lo veía venir alguna vez te has peleado tú con él a golpes no o sea verbalmente verbalmente sí ya y qué y tú crees que por ejemplo tú estás más alto que yo estás más mamado claro rieto entonces este tú crees que sí le puedas ganar también a félix sí no lo sé yo no me visualizo peleando con él pero tú que eres o sea que ya osador en ese boxeador en esa personalidad de ofensa a un ser humano golpeándose y así trayendo entretenimiento crees que le ganarías y quizás sería parejo quizás nos iríamos a un a un empate y el juez alzaría las manos a los dos y se quedaría en una no mames viene a que empatar claro yo creo sería horrible esa pelea ok eres empresario también sí señor tienes una tortillería no varias ya hay ya tienes que usar sí sí ya estamos ahí haciéndole la competencia más seca no te burles también la tortillería no me estoy burlando no 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 es burla porque la voy a hacer menos es mi chamba ok cuántas tortillerías tienes cinco cinco tortillerías cinco y ya cada una tiene su tiendita al lado pero no es de lo que presumes o sea así ligandas no tengo cuatro tortillerías no lo dice o sea no 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 o sea no es como que llegues primero luego luego diciendo eso no o sea el sirve más el comodín boxeador el streamer si eso jala a veces ok y si dejan bien las tortillerías todo pues me pagan la renta me pagan los servicios está a gusto está a gusto está a gusto me hacen millonario tiene algo de distinto la tortilla que te ofrece eso es este es más amarilla más amarilla más amarilla a lo que yo he visto ya sé no sé la verdad no no voy a comprar otras viajas mucho en uber va casi no no vas por micro y no sé cuánto sale aquí de tortillas y ok a ver dice cuánto te pagaron para estar en la velada nada aunque nada no sé pues nos vamos a romper nuestra madre de gratis o sea nada más por promo pues exposición no mames es que si te hace falta pues pero pero sea sí nada o sea ni los vuelos vuelos y el vuelo sí 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 conocer a sí conocerlos saludarlos claro digo que que tampoco no saludas a ibai tan seguido tampoco pues así pasa pero no lo conoce en persona ibai sí lo he visto ya he visto lo admiras este es padre el güey chido con otro roberto chilo lo que me ha dicho juan es que chido ok ya mira mira sí que chido que yo entonces no te pagaron nada entonces unas cosas para los entrenamientos sí pero pues muy por encima ok ok si esto es cierto pobre güey ok a ver que eres músico no no hoy una entrevista así no mami yo soy músico toco la batería y la guitarra no o sea está pero me tienes muy checado aparentemente o sea y veo una entrevista así para ver o sea yo antes de tiempo libre yo te conocí por la pelea de félix es como ahora el roberto 6 así se llama chido y le quiso romper su madre mi amigo sí por eso te conocí validísimo pues no no soy músico güey o sea se tocar algunos instrumentos pero pero pues hasta ahí o sea no porque sacaste una canción porque es un amigo tenía y todo planeado y yo dije pues yo le pongo mi letra y ahí salió chido y ya la tortillería no estaba la oportunidad ya también lo soy algo así como se llama la canción mal de amor mal de amor es la única que ha sacado sí afortunadamente afortunadamente espero sacar más eso sí te lo digo ahí sí coincidimos esperemos no esperas que yo saque más no en que es la única que salga no ya otra para que con eso está bien no ya fue como te diste el gustito creo que youtube tiene mucho contenido también que no que no está padre ver no ya pero le fue bien le fue muy bien a la canción y pues obvio tienes tu gente que te sigue que va a ver le pones ahí pinche plato con moscas que lo va a ver güey no pero de eso a poder hacerlo ya oye cómo defines tu outfit es como onda no soy en mo new generation no nunca había escuchado eso es este pues más underground es la manera de definirlo esto es como que de rebeldía de rebeldía piratitas calaveras ya sabes mantener como la línea órale chido y aquí aniquiladores de aniquiladores de mi compadre juan guaraní eso es correcto porque ya somos amigos ya son amigos que chido este cuando te vas a separar de él ya como tal así de ya prefiero no lo tengo planeado no lo tengo planeado nos llevamos muy bien llevamos una amistad de muchos años no no tengo planeado ahorita separarme de él claro no te funciona este ok ok oye muy bien crece en la llorona en la llorona no me refiero a ti así las veces que has como llorado sí tú 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 pues no no la verdad no no se me hace como algo que sea muy real creo que es una leyenda que ha evolucionado muy bien y al día de hoy pues se conoce así no claro claro entonces sí eso mismo no sé a qué va la pregunta de la llorona de tenía curiosidad en el camino dije lo va a preguntar o sea lo trataste en el camino ok ok consideras que hablas como mujer en general no o sea no sé es que en stream se escucha como tu voz muy delgada así como gritando todo el tiempo como señora que está chismeando todo el tiempo no pues así es mi voz güey o sea no es delgada o sea si es mi voz delgada no es delgada así es mi voz o sea simplemente hay gente que no le cambia la voz desde la secundaria sí por eso o sea como tú eso quiere decir que tienes voz tipo de mujer lo aceptas lo has aceptado eso si sabes por qué te sigo sabes eso he tenido mucho llevo años haciendo el pendejo así intentando a ver si hay a ver si conozco tantito a los werevers a ver si tantito algo así todo el pedo y ve como para estas putas mierdas o sea no 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 o sea pendejadas idiotas literal es la última pregunta pues sí güey que tiene de malo eres músico no y lo conectas abajo no mames qué güey no mames pendejo no mames que no pero es que no tú no te hagas el idiota llevo años intentando que me peles o algo hagas las cosas bien intentas y dije luisito rey que cagado ladies armada faca se mueve bien bonito y todo el pedo el pendejo y ahorita vale para pura verga pues nada más te estoy haciendo preguntas para conocerte mejor pero yo no quiero que me conozcas yo pensé que íbamos a hablar bien a cotorrear a cagarnos de risa pues nos estamos cagando de la risa yo no me estoy cagando de risa estoy pendejamente incómodo ya estoy hasta la verga no mames no a la verga que no mames me vale verga no que vas a saber boxear a la chingada ya me tienes hasta la madre ya me tienes harto ya no te soporto que fastidia de verdad que todo el pinche tiempo tuve que estar caja chicos quítate quítate oye wey que perdón ya esto no es mio neta no? no wey juré que llegaste con este wey y pues no es de mujer pendeja no pues solo que no es de mujer pendeja es de mujer que c**